Un saludo a todos y a todas. Agradecer la invitación de todas las instancias que han organizado este conversatorio. Bueno, mi primer contacto voy a hacer como una especie de itinerario de lo que ha sido el desarrollo de la justicia a partir de una experiencia de primera persona. Porque el país ha cambiado en el aspecto judicial, en la aplicación de la justicia, y tú bien lo has reseñado allí. Bueno, mi primer interfaz con la justicia colombiana, entre comillas, realmente fue con la segunda brigada de las Fuerzas Militares en la ciudad de Barranquilla. Eso fue en agosto del año de 1980, yo tenía por ahí 19 años, era estudiante de leyes de la Universidad Libre, en Barranquilla. Era dirigente estudiantil, de hecho era el representante de los estudiantes al Consejo Directivo de la Universidad, elegido democráticamente. Era militante de la juventud comunista en ese entonces. Tenía algunos familiares que hacían parte del M-19, de hecho una prima estuvo en la toma de la Embajada Dominicana. Yo no tenía ningún vínculo hasta ese momento con la lucha armada. Era un militante político en el marco, pues, del estado de sitio, que era lo que regía en ese entonces. Fui capturado a las 5 de la mañana, llegó un pelotón del ejército a mi casa, un allanamiento, 5 horas de registro, me llevaron a la brigada, me desnudaron, me colocaron una toalla en los ojos, me hicieron unos interrogatorios desnudos y, claro, en ese momento yo era representante estudiantil y estamos hablando de tiempos en los que había un gran revuelo estudiantil, por muchas razones en Colombia, y las protestas de la Universidad Libre y la Universidad del Atlántico hicieron que los militares me liberaran. Me acuerdo yo que el comandante de la segunda brigada, luego de estos interrogatorios, de estos plantones, me llevó hasta su oficina y me dice, señor Yesid, han hecho mucha huya allá afuera, lo vamos a liberar, cuando lo necesitamos vamos por usted. Eso fue lo que me dijeron, hasta luego y adiós. Es decir, ese fue el primer contacto, digamos, con la justicia real, porque esa es la justicia real en el año de 1979-1980, cuando el país estaba bajo un régimen que se conoció como el del Estatuto de Seguridad, un gobierno de un liberal, Turbay Ayala. El 21 de octubre de 1981 vuelvo a ser capturado. Esta vez creo que razones había. Yo estaba participando en una huelga general como activista, estaba, bueno, realizando algún tipo de actividad, pues, en las vías públicas. Me persiguieron, me hicieron unos disparos al aire, me capturaron, lo clásico, una paliza primero, me llevaron a una comisaría del barrio El Bosque de Barranquilla, me encerraron en un calabozo con 30 presos comunes, bueno, eso es muy clásico de serie, de película, o me iban a aplicar en ese momento un estatuto que era la de que se podía en ese momento aplicar la justicia penal militar a los civiles. Con base al Estatuto de Seguridad, el gobierno despidió un decreto mediante el cual se podía aplicar la justicia penal militar a los civiles por situaciones de orden público. Yo había sido capturado, pues, en una refriega clásica, pues, que se ve prácticamente todos los días en cualquier ciudad del mundo, y me iban a aplicar este estatuto. Por fortuna, siempre tenía muchos amigos en las universidades, los estudiantes salieron nuevamente a la calle, los gritos, la refriega, las peloteras por aquí, la presión de los profesores, etc., y me volvieron a liberar. Dada esas circunstancias, yo, para mis adentros, pensé que realmente la situación podía ir de mal en peor. Ya había una presencia importante de la guerrilla urbana en Barranquilla, del M-19. Había un frente de las FARC en la Sierra Nevada de Santa Marta, que era el Frente 19. Yo hice unos primeros contactos con ellos y de la noche a la mañana dije, me voy para el monte. Algunos, la mayoría de mis compañeros, que estaban compartiendo conmigo las aulas universitarias, las luchas estudiantiles, se quedaron. Y esto es lo más irónico, paradójico. Ellos que se quedaron en el marco de la legalidad, los mataron uno tras otro, y yo que me fui para el monte para enfrentar al sistema a través de las armas, tuve la fortuna de poder vivir y echar el cuento. Es decir, era más fácil que te mataran como dirigente legal en Colombia, que te mataran levantado en armas en cualquier lugar remoto de la geografía nacional. Me incorporé a las FARC. Podía haber estado incluso con deseos de incorporarme al M-19 por razones de idiosincrasia. Yo soy un hombre del Caribe, me gusta mucho la música, el ambiente caribeño. El M-19 era dirigida en ese entonces por un caribeño. Habían cuadros como Alfonso Yaqui, que estuvo en la toma del Palacio de Justicia, que también era de Santa Marta. Es decir, había un ambiente muy jocoso, una guerrilla de proximidad, una guerrilla, yo diría, como de vecindario. Sin embargo, yo era militante de la juventud comunista y el Partido Comunista, de alguna manera, ha tenido históricamente una influencia ideológica dentro de la guerrilla que fundó Manuel Marulanda Vélez, más conocido como Tiro Fijo. Ingresé en el año de 1983, llegué al Cuartel General de las FARC, en un sitio que se llama La Caucha, allí estaban los máximos jefes de las FARC. Algunos incluso creíamos que lo de Tiro Fijo era una leyenda que realmente no existía. Pude comprobar de que efectivamente vivía, lo vi, allí estaba Marulanda Vélez. Estaba Jacobo Arenas, que en ese momento era como el ideólogo de las FARC, un cuadro que venía del movimiento obrero y la dirección del Partido Comunista y ingresó durante la operación Marquetalia a las FARC. Estaba Alfonso Cano, con quien había compartido militancia en la juventud comunista, él era el responsable de organización de la juventud comunista en Bogotá, yo era el responsable del tema estudiantil en la ciudad de Barranquilla. hizo un curso en una escuela militar, esa escuela la dirigió en ese entonces Timoleón Jiménez, éramos unos muchachos que no teníamos más de 22, 23 años, es decir, en aquel entonces pues no estaba tan gordo como está ahora, era un chico como yo, que habíamos abandonado la lucha política legal con el deseo de forzar cambios a través de la lucha armada porque veíamos que las posibilidades legales estaban cerradas en Colombia y jamás pensamos que nos íbamos a quedar tanto tiempo y menos iba a pensar yo que Timoleón Jiménez que era un chico como yo en ese entonces se convertiría 40 años después en el comandante en jefe de las FARC. Esos son todos estos recovecos que muchas veces el destino tiene. Hizo una escuela de formación, una escuela militar con cuadros ya con mucha trayectoria, conocí todo el rudimento de la lucha armada, el ABC de la guerra de guerrilla, las tácticas de combate, bla, bla, bla. Luego entonces fui enviado por el secretariado de las FARC al departamento del Cauca. El Cauca en ese entonces era el lugar donde prácticamente estaba concentrada toda la la lucha insurgente y contrainsurgente. Estaba el M19 allá, estaba el movimiento indigenista Quintín Lame, estaba el EPL, el Ejército de Liberación Nacional y había también, habían tres frentes de las FARC y había una fracción llamada el grupo Ricardo Franco dirigido por una persona que había desertado de las FARC y que perpetraron una de las masacres más terribles en la historia de Colombia que fue una purga interna donde asesinaron más o menos 200 miembros de este grupo. Javier Delgado estuvo en el Cauca en el suroccidente bueno, mi primer bautizo de fuego fue un municipio que se llama Argelia en una zona rural mataron a uno de mis compañeros allí luego pasé al sur del país a fundar las FARC en el departamento de Nariño allá comandé un frente guerrillero durante varios años y luego con los años fui trasladado por decirlo así hacia el departamento del Caquetá en una zona que se conoce como el Pato el Pato es como de esos lugares mitológicos dentro de lo que son las guerrillas colombianas porque allá nació las FARC junto con Marquetal y el Pato Río Chiquito Guayabero que son lugares muy emblemáticos para la lucha armada en Colombia ahí estuve varios un periodo bastante largo que lo aproveché porque como estaba con miembros del secretariado con Reyes con Joaquín Gómez etcétera entonces tenía muy poco que hacer prácticamente no participaba en operaciones de orden público y pues me dedicaba a leer y hacer otras a formar gente incluso bueno en el año de 1995 yo fui trasladado hacia la zona del Bajo y el Medio y el Bajo Caguán en el Caquetá el municipio de Cartagena del Chairá por ahí cerca queda Bahía Solano donde está este policía es un lugar que queda en la confluencia de un río que se llama el río Peneya y el río Orteguasa que fue donde el M-19 llegó con un avión con muchísimas armas bueno yo estaba en ese entonces organizando las marchas de los cocaleros esa fue una de las grandes yo creo que ha sido la más grande movilización agraria que ha habido en Colombia en todos los tiempos fueron más de 100 mil campesinos que salieron del sur del país llegaron hasta la ciudad de Florencia prácticamente fue una insurrección lo que hubo en esa ciudad en el año 96 a raíz de las fumigaciones de los cultivos en esa zona del territorio colombiano estaba yo en un pueblo que se conoce como Remolinos del Caguán junto con un grupo de guerrilleros cuando se presentó una operación helicotransportada llegaron cuatro helicópteros Black Hawk y un helicóptero artillado un Iroquist y en ese momento pues bueno nos trenzamos en un combate a mí me pegaron dos tiros en una pierna recibí unas esquilas de granada de M79 y bueno pude evadirme dentro de la población pero al día siguiente me capturaron me llevaron a la segunda perdón a las 12 brigadas en un helicóptero ruso soviético lo más lo más irónico de la vida pues yo luchando por el socialismo y me estaban llevando justamente en un helicóptero que hacía parte de la flotilla de la Unión Soviética en las operaciones de Afganistán bueno llegué a me llevaron a la brigada lo clásico ¿no? ¿qué es lo clásico? bueno decirte mira aquí tienes todo este mamotreto de acusaciones aquí están todos tus delitos vamos a negociar esto digo pues claro para mí en ese momento por supuesto que ese era un insulto yo era un hombre leal siempre he sido leal a donde he estado es decir yo seguramente moriré ahí en esa línea pero yo le dije no dejemos eso así quisieron hacerme un interrogatorio estamos hablando de un estado de derecho un interrogatorio me dijeron vamos a hacerte un interrogatorio pero mira hacia la vamos a hacerte un interrogatorio vendado yo le dije mira sabes una cosa este vendado no porque sabes que tú no lo puedes hacer entonces me dijo te voy a quitar la venda siempre y cuando no mires atrás solamente fija la mirada a la pared claro apenas me quitó la venda yo una vez volteé y lo miré son anécdotas ahí que sucedieron en la 12 brigada ahí hablé con varios militares se acercaron muchísimos de ellos ahí pude probar incluso ese testimonio de ese militar no me es extraño porque pude comprobar que era más fácil ponerse de acuerdo entre personas que han estado directamente entre el combate que ponerse de acuerdo con un político para mí siempre ha sido más difícil ponerme de acuerdo con un político porque los políticos no tienen la menor idea de lo que es la geografía de un país lo que es la geografía humana de los problemas reales del país me curaron yo estaba claro tenía un proyectil allí dentro de la pierna de calibre 5.56 tenía esquilas de Granada me curaron me trataron bien debo reconocer que en ese momento no me aplicaron ningún tipo de torturas intentaron hacerme ese ese cuestionamiento ni ese cuestionario sin un abogado pero todo quedó allí en un avión del INPEC me trasladaron hacia la cárcel de la modelo al pabellón de máxima seguridad de la cárcel modelo y me encuentro con una situación legal de la siguiente naturaleza en ese momento en el año de 1996 en Colombia está rigiendo lo que se llama la justicia sin rostro con una jurisdicción especial en la que conocida como justicia regional eran jueces fiscales que estaban conociendo los delitos en primer lugar vinculados al narcotráfico pero posteriormente se extendió a los delitos relacionados con el orden público entonces parecía válido que para poder juzgar a hombres por ejemplo del cartel de Medellín del cartel de Cali o del cartel del norte del valle o el cartel de la costa o no sé cuántos carteles más era necesario proteger al aparato judicial es decir la capacidad de intimidación la violencia el soborno realmente eran eran factores que difícilmente cualquier juez o fiscal de la república podía enfrentarse o era cooptado por las estructuras gasteriles o de una manera desafiante o de pronto siendo consecuente con su formación con su ética con su moral afrontaba un proceso penal en contra de un narcotraficante sin embargo esta justicia cuando fue trasladada luego a los miembros de las organizaciones de alzados en armas en este caso de las FARC y del ELN empezaron los abusos lo que era la clonación de testigos por ejemplo la primera diligencia a la que yo fui llevado para que se me leyeran los cargos era frente a un vidrio polarizado en la que yo no veía absolutamente a nadie donde había una voz distorsionada que me hacía preguntas donde yo no tenía la posibilidad de ejercer en absoluto el derecho a la defensa frente a esa situación yo decidí hacer un proceso de ruptura yo dije yo que hago aquí enfrentándome a una justicia kafkiana en la que no sé ni siquiera quienes son mis los testigos que me acusan de determinados delitos eso hizo que cuando me llegaron las notificaciones yo simplemente decía no yo dejaba una constancia no estoy de acuerdo con esta justicia no reconozco la legalidad de esta justicia porque es una violación flagrante al debido proceso bla 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 la justicia sin rostro cayó durante la administración del presidente Pastrana incluso siendo ministro de justicia Parmenio Cuellar un demócrata que incluso después fue senador del polo democrático y ahí fue donde yo empecé a afrontar todos los procesos a mí me sindicaron de 14 procesos penales 14 procesos obviamente vinculados a la lucha armada para ese entonces basado en el en el principio de favorabilidad y del principio de la retroactividad de la ley a mí me favorecía un parágrafo del derecho penal del código penal de esa época que era el siguiente todos aquellos actos realizados en el combate por ejemplo los homicidios dentro del combate quedaban subsumidos dentro del delito de rebelión por ejemplo si en un combate por ejemplo si porque yo tuve varios procesos de esa naturaleza tuvimos un combate abierto con miembros del ejército en ese combate murió un sargento murieron dos soldados nosotros tuvimos una baja como fue un combate dentro perdón fue un fue un homicidio fue la muerte dentro del combate ese homicidio quedaba subsumido dentro del delito de rebelión es decir en ese entonces el delito de rebelión realmente existía en el código penal colombiano Harold Bedoya Pizarro el general que murió antes de ayer en Colombia que fue un un general digamos matriculado en una tendencia de extrema derecha demandó ante la corte constitucional ese parágrafo del código penal que era el artículo 127 de ese entonces mediante esa mediante esa esa demanda se quería que prácticamente el delito de rebelión quedara disuelto liquidado dentro de la legislación penal colombiana y efectivamente fue así la corte declaró inexequible ese parágrafo y desde entonces cada guerrillero que era capturado tenía que responder por cada uno de los delitos cometidos dentro de la acción rebelde ahora era una una decisión desde mi punto de vista arbitraria porque cuando tú te declaras rebelde cuando tú te alzas en armas contra un régimen constitucional esto implica la realización de una serie de actos de actividades es decir yo no puedo decir estoy alzado en armas contra el estado colombiano y voy a luchar por la destrucción tengo que realizar acciones conducentes a liquidar a ese estado entonces tengo que primero tener un arma y esa arma se la puedo arrebatar a un miembro de las fuerzas militares tengo que traficar armas tengo que hacer asaltos a guarniciones militares para combatir al adversario y ahí se producen homicidios pongo un caso yo dentro de mis procesos estaba una toma que se hizo en un municipio en el departamento de Nariño en Samaniego era un asalto contra una sucursal bancaria que había allí durante ese día durante esa noche bueno afortunadamente no hubo muertos en esa acción pero ese día claro llegamos a la caja agraria que era un banco estatal y donde tenían muchas deudas los campesinos de la región cuando nosotros entramos los campesinos también entraron y destruyeron todos los archivos de ese lugar pero le metieron candela a ese sitio luego nosotros también necesitábamos recuperar un armamento que era el de la prisión y por supuesto atacamos la prisión liberamos a los presos y también nos quedamos con el armamento de los guardianes y hubo también un enfrentamiento con los miembros del cuartel de policías de ese lugar ahí hay una serie de delitos ahí hay tentativa de homicidio hay incendio hay fuga de presos porte ilegal de armas es decir hay 14 mil delitos claro porque la rebelión implica la comisión de una serie de delitos ahí en ese momento se podía configurar a plenitud lo que es el delito de rebelión a mí me favoreció esto me favoreció de que existía ese parágrafo cuando yo al año seguía a los meses de mi captura ese parágrafo cayó pero por el principio de favorabilidad tenían que aplicarme ese mismo parágrafo cuando yo comandé obviamente fui comandante de un frente guerrillero tenía que responder por todo lo que había hecho ese frente guerrillero durante el periodo en que yo estaba al mando en ese periodo yo siempre tuve yo tuve unas diferencias internas en la FARC con el tema del secuestro yo cuando ingresé a la FARC no lo hice porque tenía pues algunas afugias económicas o porque pues estaba aburrido de la vida o tenía algún despecho de carácter amoroso yo me vinculé a la FARC simple y llanamente por razones éticas por razones ideológicas y el secuestro para mí era una práctica que seguramente nos iba a traer muchísimos problemas y efectivamente una de las de las de las cuotas más altas desde el punto de vista político que le pasaron a la FARC la factura más alta fue por el secuestro yo no hice ningún secuestro durante ese periodo ni ordené ningún tipo de secuestro durante ese periodo y eso también permitió que todos los 14 procesos quedaran subsumidos dentro de la rebelión en el año me condenaron a 10 años por rebelión agravada es decir el 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 cuantum de la pena era de 6 a 10 a mi me aplicaron la máxima porque había sido comandante de un frente guerrillero tenía que salir si me portaba bien si era juicioso en la cárcel tenía que salir más o menos a los 4 años físico con descuentos por estudio etcétera efectivamente me puse a estudiar organizamos un bachillerato interno yo hice una diplomatura sobre derecho internacional humanitario dentro de la prisión una especie de diplomado escribí como 2 o 3 libros etcétera en el año 2006 en el año 2000 perdón en el año 2002 en el año 2002 me llega la libertad yo presento ante el juez de ejecución de penas una solicitud de libertad condicional porque ya había cumplido mi pena sumando los años efectivos más lo que había descontado por estudio etcétera el juez me otorga la libertad y por supuesto estamos hablando en el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez el señor Juan Camilo perdón este Camilo Osorio fiscal que se encargó de liquidar la unidad de derechos humanos de la fiscalía un hombre que está ahí callado pero que realmente contribuyó a muchas cosas negativas en el país y de la noche a la mañana me habían tenido ya seis años cuatro años y medio cinco años preso y de la noche a la mañana entonces me dijeron no es que usted tiene más procesos es decir es mantenerte en un estado subyúdice de manera indefinida y por supuesto cuando ya iba a recuperarme libertad me llegan dos procesos más eso que implica una medida aseguramiento y una medida de aseguramiento en Colombia son por lo menos dos años más de prisión y efectivamente esos dos procesos eran todo un montaje que no tenía ni pies ni cabeza se cayó por simple sustracción de materia no había absolutamente nada pero era la razón válida para tenerme privado de la libertad cuando estos dos procesos caen entonces vuelvo y presento ya una segunda petición de libertad estaba yo en la prisión de la dorada yo había estado ya en tres prisiones de alta seguridad había estado en Cómbita en Valledupar que le llaman el Guantánamo de Colombia 16 meses metido en un calabozo allí con 23 horas de calabozo y una hora de sol esos fueron mis últimos cuatro años de prisión de manera pues que toda esa historia pues de que de que la guerrilla no ha sido castigada pues eso realmente es bastante digamos algo así como como literatura de de prevo prevo marché entonces presento mi solicitud y está ya todo listo incluso me notifican la libertad por pena cumplida me dicen los bien el director de la aliste su cosa porque esta noche se va o mañana temprano se va me despido de los presos hay una especie como de ritual dentro de la prisión y es que uno no puede llevarse absolutamente nada salvo lo que uno lleva puesto es un mal augurio salirse de la prisión llevándote cosas de tu patrimonio todo eso lo reparte con tus excompañeros que el papel higiénico los libros la crema dental bueno una camisa unas chancletas una toalla todo eso lo dejas a tus excompañeros porque ellos son los que quedan allí efectivamente eso fue yo lo que eso fue lo que yo hice me puse a repartir todo cuando la guardia me dice yes it alíste se me colocan las cadenas porque ya claro esa es también la otra historia el tema de los encadenamientos es decir para mí yo los traslados que me hicieron a mí ante los juzgados fueron con cadena y con grilletes es decir yo sé lo que es llevar unos grilletes en los tobillos de manera pues que todo este historial también hace parte de este tipo de películas de far west entonces claro me llevan a una oficina jurídica del penal de la prisión de la dorada y me encuentro que hay dos fiscales allí realmente estaba yo tan cabriado como se dice por aquí en España estaba yo tan embejucado para utilizar un término colombiano que realmente yo insulté a esos fiscales allí yo le dije como carajo sirven ustedes como un instrumento me abrieron dos procesos ahí en minutos dos procesos nuevos me abrieron dos procesos nuevos y otra vez entonces llegar a donde estaba yo en los calabozos y decirle oye Robinson pásame la toalla oye pásame los libros recoger nuevamente mis cosas eso fue en el 2004 efectivamente eran dos procesos también totalmente armados de la noche a la mañana sin ninguna fundamentación jurídica era simple y llanamente una acción arbitraria una manera de tener a una persona privada de la libertad sin ninguna justificación en el año 2006 ya redondeo en el 2006 los dos procesos se caen presento nuevamente mi petición de libertad otra vez lo mismo la verdad es que esta vez no quise repartir nada antes de tiempo porque yo decía bueno ya me da vergüenza de estar entregando y recogiendo otra vez y empiezan claro ya en ese entonces nos permitían tener un radio pequeño un radiecito pequeño en el calabozo y comienzan las noticias no que van a liberar al señor Yesi Arteta que tal y entonces el fiscal que ya era este otro Iguarán dicen que han hecho todo un registro que han me han buscado pues hasta hasta ver si tenía yo descendientes por allá para un juicio de alimentos habían buscado el ADN hasta de mis bisabuelos habían registrado absolutamente todo buscando algún alguna algún algo de que agarrarse y montarle otro proceso bueno el fiscal hizo toda esa revisión el DAS que era el departamento administrativo de seguridad que era una policía degradada una policía que del estado realmente convertida en una oficina criminal hicieron rastrear todas las fiscalías etcétera etcétera y el fiscal Iguarán dijo el señor Arteta no tiene absolutamente ningún proceso pendiente eso lo dijo el fiscal y lo dijo públicamente eso lo dijo públicamente el fiscal cuando entonces ahí comienza el tire y afloja ¿por qué? porque es una sentencia es una sentencia de un juez de la república libertad inmediata libertad inmediata el director de la cárcel le daba miedo liberarme porque decía yo no sé que yo no sé me voy a meter en un problema con el presidente Uribe me decía él es que yo no puedo me da miedo liberarme usted entonces llamó al director general del INPEI y al director del INPEI no yo no sé yo estoy esperando instrucciones la gente de los abogados que estaban afuera los compañeros diputados de izquierda etcétera presionando allá hasta que óigase bien pasadas más de 72 horas es decir ya en ese momento ya empezaron a cometer lo que se llama el delito de detención arbitraria ya en ese momento ya yo llevaba 72 horas pariendo allí esperando sin saber que iba a pasar conmigo hasta que finalmente el presidente Uribe además de eso lo escuchamos por la radio dio la orden para que me liberaran entonces ya yo he dado la orden para que el señor Arteta salga en libertad incluso he dado la orden que lo escolten hasta la ciudad de Bogotá es decir lo que lo que es una usurpación ya de digamos de los de los poderes del poder que tiene el aparato judicial me liberaron ya para ese entonces yo había dicho bueno ya el ciclo de la lucha armada está cerrado se me habían ido 25 años 13 en la guerrilla 12 perdón 23 años casi un cuarto de siglo entre el monte y la prisión voy a trabajar por la reconciliación no voy a cambiar mis ideas seguiré siendo un hombre comprometido con ideales de izquierda como lo he sido desde que tengo uso de conciencia trabajaré por la reconciliación llegué a la escuela de cultura de Pau a través de gestiones que hizo Vicente Fisas trabajé en la escuela un tiempo y estando acá entonces me apareció otro proceso que es el proceso en Ciernes ya en la que me vincula de una un caso que se presentó en el departamento de Nariño en un pueblo en un municipio se llama La Llanada en la que una niña de de 7 años fue violada por un tipo allí un tipo que trabajaba en un minero la guerrilla ajustició le hizo un juicio popular porque el pueblo se lo pidió ajusticiaron a ese violador y bueno entonces por ese delito yo estoy respondiendo estoy respondiendo por el delito de homicidio es decir por digamos yo era el responsable de un frente que actuó con su propia mano es decir aplicando la justicia digamos de manera rigurosa entonces claro es una situación que no deja de ser bastante compleja porque tanto el gobierno de España en ese momento es consciente de que estaba el presidente Zapatero es consciente de que claro es una persona que ha purgado 10 años físico en una prisión que está haciendo un trabajo importante de acercamiento de hecho yo he tratado de buscar acercamiento con militares con personas que incluso fueron secuestradas por las FARC es decir muchísimas cosas porque ya es algo inherente a mis convicciones de hacerlo porque el país necesita cerrar ese capítulo de la violencia y entonces hay una figura que es la de suspensión condicional de la condena esa es la figura que me aplicaron entonces tengo que resolver aún ese lío y por tanto tengo que esperar a que sea la jurisdicción especial de paz la que me permita finalmente digamos salir de esta encrucijada yo muchas veces cuando estaba en la prisión yo soy un para mí digamos más que Mars o Engels o Lenin o Granchi para mí el faro moral fue Albert Camus el escritor argelino y bueno francés el de la peste del hombre rebelde y él escribió el mito de Sísifo yo hay veces me veía como una especie de Sísifo porque cada vez que iba a colocar ya la roca sobre la cima llegaban los dioses y me la volvían me la empujaban otra vez al piso entonces son cosas que hay que librar estamos de todas maneras la cárcel también la guerrilla me sirvió me humanizó me deshumanizó pero también me sirvió para formarme una voluntad de hierro y por tanto yo creo que eso lo haremos cuando sea necesario afrontar esta situación termino diciendo de que Colombia digamos en Colombia ha habido elecciones desde el año 57 siempre ha habido elecciones pero eso no es sinónimo que en Colombia exista una vida democrática es decir en un país donde hay centenares de asesinatos políticos principalmente de la izquierda pero también han asesinado gente de los partidos tradicionales del establecimiento no se puede decir que tenga una digamos que tenga prácticas democráticas yo creo que eso es por lo menos algo en lo que habría que que empezar a adelantar es decir yo creo que todos los militantes ya sea de izquierda o de derecha o de centro socialistas comunistas ateos más que volverse realmente militantes no fanáticos porque el fanatismo es lo que muchas veces impulsa a que se tomen decisiones digamos violentas para el aniquilamiento del adversario esperemos que se corrijan lo que tú acabas de demostrar Farid toda esta serie de yo creo que de improvisaciones yo sí creo que el presidente Santos ha tenido la mejor voluntad se la ha jugado toda se jugó su capital político pero tenemos un estado realmente burocrático un estado que tiene muchas asignaturas pendientes y tiene dificultades para la aplicación de esos acuerdos de paz muchas gracias y salud para todos y todas aplausos aplausos gracias